...innovación en distintas universidades, tanto Católica, Nacional, Nuestra Casa, la UEP. Se ha formado en un posgrado de Marketing en Innovación en la Universidad de Stanford y también tiene una maestría de Comunicación y Marketing en la Universidad de Santiago de Compostela. Trabajó en el BID, en Innovación de la Cadena de Valor para el sector agroalimentario y también está trabajando hoy para el ADEC, dirige una consultora, laboratorio de innovación de la UNC. La verdad, me declaro fan de ella, veo todo su material por las redes, es súper activa en la tele, en las redes, en sus publicaciones, en el canal de YouTube y bueno, en su charla del año pasado también nos acompañó. Ella es Andrea Martínez Rojas y hoy nos va a hablar de la innovación y la cultura digital, dos aliados para afrontar el futuro. Los invitamos, por supuesto, a participar, a darnos sus comentarios, a, bueno, sus preguntas que vamos a retomar al final. Bienvenida Andrea y bueno, te dejamos con tu charla. Gracias por estar. Gracias Mariana, me pones nerviosa con semejante presentación, bueno, muchas gracias. Bueno, voy a arrancar con la sesión de espiritismo, como le digo yo, a lo que ha sido todo este año, sé que los de Recursos Humanos me entienden, lo que es hablar sin verle la cara, pero bueno, sé que hay un momento al final para preguntas, etcétera, y bueno, voy a arrancar hablándoles de lo que les preparé para que charlemos y debatamos, ¿verdad? Compartirles mi aprendizaje y mi recorrido en relación a lo que es la cultura digital, la cultura ágil, enfocada para impulsar la innovación dentro de las organizaciones. Y quiero arrancar con esta frase que la descubrí este año, y fue como un gran aliciente para pensar qué hacer de los espacios en los que trabajo, nunca dejes que una buena crisis se desperdicie, ¿no? Como un mantra. Esta frase que se la atribuyen a Winston Churchill, uno ya no sabe hoy por hoy si las frases pertenecen a quien dicen ser, pero parece ser que es así, salió en el New York Times, y la dijo luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando se creaba un nuevo orden internacional, y esa coyuntura permitía pensar en construir lo que era la ONU, ¿no? Entonces, en este marco, ¿no? De que nunca dejemos que una crisis se desperdicie, en el marco en el que estamos, de nuestras organizaciones, de nuestros públicos internos, de cómo generamos valor, quiero arrancar con este artículo del diario, es de junio. Lo perdimos todo, casi todo en seis semanas. Para los que no siguieron el caso, bueno, está lleno de casos, ni hablar, si pensamos en la realidad local, ¿no? Pero piensen esto, ¿no? Esta era una compañía que la tenía atada. La vaca, atada, literalmente, ¿no? En ocho semanas, acá dice seis, pero en ocho semanas perdieron el 80% de su facturación. Y no solamente perdieron el 80% de su facturación, sino que conceptualmente, un principio que venía, capaz que si les daba esta charla, me invitaban el año pasado, hubiera arrancado hablando de la economía de lo compartible, ¿no? Como que el mundo iba a pasar por ahí, la lógica de la innovación, ¿no? La optimización de los recursos. Y este año, cambió completamente. Descanse en paz la economía de lo compartible. Para aquellos que no conocen de qué estoy hablando, la economía de lo compartible ha sido todo este movimiento de innovación, que han avanzado en muchas compañías, de los recursos, compartir, compartirlos, y a partir de ahí generar valor económico y valor para los usuarios, ¿no? Airbnb es parte de la economía compartible. Uber, también. We, WeWork, son espacios que alquilan oficinas de coworking. Es decir, pensemos en esta nueva realidad como esta tendencia, que era una gran tendencia y que era un lucero que apuntaba hacia dónde debíamos ir como compañía, boom, abajo, ¿no? 80% de su facturación en las primeras ocho semanas. En agosto, yo sigo un canal de YouTube en el que está Simon Sinek. Estoy seguro que muchos de los que me están escuchando ya lo conocen. Entrevistando al CEO de Airbnb. Quiero que sepan que en 14 días, en 14 días, Airbnb fue capaz de pivotear, de pivotear, cambiar completamente su línea de producto online. 14 días, dos semanas, ¿no? Hacíamos una cosa, de una forma, 14 días, la doy vuelta, simplemente para no desaparecer, ¿no? Entonces, ¿yo qué hice? De la entrevista hice recorte tres minutos, que quiero que los escuchen con mucha atención, porque en estos tres minutos van a haber un montón de conceptos, que están en un montón de libros que les voy a recomendar, y en un montón de iniciativas que existen, y que en estos tres minutos los plasman, ¿no? Ay, quiero que lo escuchen en voz de los otros, y no mía. Lo que me dijo, uno de los founders, Ventel, y he said, bad companies are destroyed by a crisis, good companies survive a crisis, but great companies are defined by a crisis. I want us to be that third bucket, and you know what, so much of it's mindset, if you think you're going to win, if you think that this is going to define you in a positive way, and you're going to learn something from it, and it's going to make you stronger, it kind of happens, right? Like, so much of your mindset, the leader becomes the psychology of the organization, and that psychology really becomes a collective consciousness that, man, it becomes real, and so, so that was the thing, and we said, every single opportunity is a moment we have to pivot, move fast, so what actually happened was, first of all, you have to have the mindset, a mindset of hope, of optimism, of resiliency, that we're going to get through this, and not only going to get through this, but every one of these crises is going to lead to a new point of innovation, let's look for moments, and a moment happened, with social distancing, we had to shut down in-person experience, you know, we started doing listening sessions with our host, it's important, by the way, to listen and be curious, and some of the, you know, I don't think it's much in life you have to have ideas, as much as be a receiver for ideas, like, it's not my job to have an idea, and it's not our job for any of us having ideas, I think we have to be receivers for, like, radio antennas, like, you just gotta get on the right signal, and they'll tell you, people will tell you things, and people told us, they wanna host, but they can't do it in person, can they offer them online, and at first, I thought to myself, no, you can't offer them online, what about connection, and connections in the real world, and I thought to myself, well, if that's the case, there's not gonna be a lot of connection anytime soon, so I quickly realized, and we quickly realized, yeah, we should get in about this, and within 14 days, we pivoted the entire product line to offer online experiences, so now you can do, we have 800 experience, we wanted to just be focused on survival, and if you focus on survival, that's probably all you're gonna get, and so I said, I don't wanna focus on survival, and so while all these other companies, I saw were, kind of, you know, like, just shuttering their businesses, and just in defense mode, and preservation mode, I think preservation mode, is a very dangerous place to be, and I think the more resources the company accumulates, the more they start worrying about losing things, like, you gotta like, the same thing with a company, you gotta be, like, concerned, but not so concerned that you protect the company from itself, and you're afraid to do anything, and you're just preserving resources, and actually, that's the worst possible thing, ironically, for shareholders, right? Shareholders need the company to grow, right? So, this weird, like, obsession sometimes, that some people have with serving shareholders, it's not actually, it's not, it's not in the shareholders' best interest, they need companies to create value, and therefore, they need to be focused on doing new things people love, that's what needs to happen to create value. Well, there's a lot of things to do with you, because these things don't have a subtitle, and I'll record it for you, so it's not very perfect, but it's interesting to me, plantearse, first, because it's very recent, and second, because it's a lot of things that have to do with what I'm going to talk about today, of the culture of innovation and the mentality that we should have to have, or try to invite you to have in the organizations that we live and that we live, if it's true, I want to say, I want to say that, that we don't have to forget that we don't have to forget that, those companies that nacen digital, that nacen with the ADN digital, have a learning experience already done, so it's much easier to do it to realize what it is, this readaptation, this re-aprendizage, this reformation in the process, but it's important to analyze several elements that he says, that he says, regarding if we should be generators of ideas or receptors of ideas, and here I begin to give you a picture of how I understand the role of human resources, or my role, when I work in a organization organization, to push innovation, in the bottom, it's the ability to be great antennas and traductors of the ideas that surround the organization. Many times, human resources think that the answers have to have they, and in reality, we don't have to have necessarily the answers, we have to help to find it, and this is part of the methodologies and of what I'm going to be bringing. Fíjense, aquellos que conocen Airbnb, los invito a que entren y vean cómo transformaron todo, en 14 días, bueno, ya hace mucho tiempo, para seguir siendo rentables, seguir existiendo, ¿no? Entonces acá les planteo un concepto que se llama BUCA, probablemente muchos de ustedes lo han sentido nombrar, es un acrónimo, un acrónimo que desarrolló la escuela de guerra norteamericana, cuando aparecía una nueva realidad, arranqué con Churchill, luego era la segunda guerra, ahora me voy cuando cae la muralla, el muro de Berlín, el muro de Berlín, y termina la guerra fría, ¿no? Entonces este concepto, que lo desarrolló en un concepto de guerra, fue muy apropiado por todo, se apropió en los 90, todo lo que son las escuelas de management, y de pensamiento estratégico, para entender esta nueva realidad, este nuevo orden, ¿no? Cualquier coincidencia con lo que vivimos ahora, nuevamente casualidad. Y esto es un acrónimo que, la B viene de volatilidad, la U de incertidumbre en inglés, la C de complejidad, la A de ambigüedad, eso fue, y ahora, en los últimos años, la escuela Pabson de negocios agregó la H. Esa H, y ahora se está usando muchísimo, empieza a empezar a definir, ¿qué otra variable define el mundo, en el cual nuestras organizaciones, y nuestro público interno, tiene que crear valor, entregar valor, y comunicar valor, que es la hiperconectividad. Yo voy a dejar después mi presentación, todos tienen link, y te lleva los papers, o los libros, etcétera, para aquellos que estén interesados, puedan profundizar un poco más, lo que yo doy. Entonces, lo que yo digo es, ¿qué es lo que primero tenemos que entender? ¿En qué mundo vamos a tratar, de generar una cultura, de la innovación, y esta volatilidad, tiene que ver, con el hecho, de que, lo único constante, es el cambio, y a un ritmo cada vez más acelerado, incertidumbre, la incapacidad, que podemos predecir muchas cosas, complejidad, la cantidad de variables, como que se ha roto, la lógica causa-efecto, ¿no? Y esta hiperconectividad, que habla de la rapidez, y de lo hiperconectado, que estamos produciendo valor en el mundo, ¿no? Este gran pangelo. En este marco, es donde empezamos a pensar, ¿dónde vamos a empezar a construir, o cómo podemos empezar a construir, una organización innovadora? Todos habrán sentido nombrar, bien que las palabras se ponen de moda, innovación, transformación digital, industria 4.0, bueno, ahora estamos en el eje del 4.0, como contaba Mariana, yo hace ya, desde que arrancó todo esto, empecé a entrevistar a expertos en tecnología, porque uno no es un experto en tecnología, pero uno sí tiene que entender, ¿de qué habla cuando habla de blockchain? Por ejemplo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de eso? ¿Cómo va a impactar la realidad de nuestra industria? ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial, o machine learning, o deep learning? ¿Qué es IoT? ¿Qué es internet de las cosas? Bueno, toda esta lógica, de la cuarta revolución industrial, es fundamental, principalmente porque hay otra palabra que se puso de moda, doblemente de moda, que es, primero se puso de moda por la innovación, que es la palabra exponencial, probablemente en sentido nombra, hay un libro muy famoso, que lo he puesto en la presentación, que habla de las organizaciones exponenciales, ¿cómo es esa organización que aprende exponencialmente a crecer? Yo les digo, el año pasado cuando hablaba de la palabra exponencial, estaba 200 horas tratando de explicarlo, y debatiendo sobre qué era, creo que lamentablemente este año todos estamos más familiarizados, igual, es complejo, porque el ser humano es lineal, ¿no? Y la tecnología es exponencial, y las tecnologías exponenciales, se parecen mucho a la magia, cualquier tecnología muy avanzada, ¿no? O en términos exponenciales, el ser humano no tiene la capacidad de unir, el pelanio anterior con el que sigue, y todo el hueco que está en el medio, no tenemos cómo llenarlo, estoy seguro que les debe suceder eso, ¿no? Hay cosas que, no importa cuánto lea yo de blockchain, todavía hay un montón de cosas que no las puedo anclar, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos cuando empezamos a hablar de estas organizaciones exponenciales? Que crecen a un ritmo, y se reinventan constantemente. Hablan de seis, de, ¿no? Yo les voy a presentar tres, porque las otras son como muy, muy digitales, probablemente para nativos digitales les diría, nativos digitales como organización, pero hay tres que están definiendo cómo se generan valor en las organizaciones. Una tiene que ver con la digitalización, la primera D, ¿no? Piensen ustedes, antes teníamos un mapa, ahora tenemos el Google Maps, antes teníamos la música en un CD, ahora tenemos Beats, es decir, todo se digitalizó, también se desmaterializó, ¿no? Porque cuántos artefactos tenemos para escuchar música, que la radio, que el grabador, que la CPU, el Walkman, sientas de forma, guau, que vieja, hay de la teledad, pero lo que quiero decir es que teníamos muchas formas de consumir música, y hoy cada vez todo se resume a un solo elemento, ¿no? Hay una gran desmaterialización de elementos, y finalmente la democratización, otra D, que quiero que recuerden cuando piensen es digitalización, desmaterialización, y democratización. Empieza a hablar, inclusive van a ver que muchas empresas hablan de, democratizamos el diseño, democratizamos el transporte, ¿qué habla la gente cuando habla de esto en términos de la innovación y de tecnología? Es esta lógica tecnológica de la industria 4.0 que permite toda esta escalabilidad, hace que sea, y la replicabilidad hace que sea mucho más accesible, muchas cosas que antes a lo mejor eran solamente para un pequeño grupo, ¿no? No sé si están familiarizados con Canva, por ejemplo, la app, la plataforma online, ellos hablan de que su propósito es democratizar el diseño, ¿no? ¿Por qué dicen que es democratizar el diseño? Porque piensen cómo era, bueno, los de Recursos Humanos sabemos lo difícil que es utilizar Photoshop, ¿no? Es decir, por dos razones, la primera es bastante cara una licencia, no accedemos todos a, digamos, inclusive para las organizaciones es cara pagarla, y además de eso, la curva de aprendizaje para aprender a usarla también es muy alta, entonces era, es decir, diseñar, no era algo accesible a todos, por costos y por tiempo y por curva de aprendizaje, entonces, cuando ellos hablan de que democratizaron el diseño, aplicaron el desarrollo tecnológico para desarrollar una app, esa app es muy fácil e intuitiva de usar, gratuita, en su versión tienen los modelos freemium, que estoy segura que están femenizas, de una parte gratuita y otra paga, de la cual permite que gente que no sabe de diseño, ni tiene dinero para pagar, la utilice para comunicar, ¿no? de esto estamos hablando, esta es la revolución que trae esta revolución inteligente. Este es un, yo les voy a ir tirando libros, que me parece que están buenos, este de organizaciones exponenciales, está bueno, porque es de uno de los fundadores de Singularity University, que probablemente la deben haber sentido nombrar, porque busca desarrollar cambios, innovación, organizaciones, que tengan impacto real en el mundo, ¿no? Piensen que se hace acelerado muchísimo todo. Antes, una empresa, para que se den una idea, de la Fortune 500, que son como las empresas más importantes norteamericanas, tardaban cerca de 20 años en llegar a tener una evaluación, de mil millones de dólares. Ustedes saben, probablemente en el sentido de la palabra unicornio, hoy por hoy, en toda esta lógica de la industria 4.0, las compañías unicornios son aquellas en un periodo corto, de tiempo muy corto, llegan a esa evaluación. En Argentina tenemos cinco, creo que ahora tenemos seis, ¿no? Con el último. Bueno, y además de eso, duraban como tales, posicionadas como tales, dentro de las 500 empresas más importantes, o en el mundo, o en todos unidos, de promedio, de promedio, como les decía, 60 años. Y ahora, 15. A los 15 años, esas empresas que estaban allá arriba, desaparecen. Entonces, ¿de qué nos empieza a hablar esto de las organizaciones? Que no importa ni la cantidad de experiencia que tengamos, la cantidad de recursos, la reputación, nada de todo eso nos garantiza seguir ineterno en el posicionado, ¿no? Entonces eso trae un gran desafío, ¿qué tenemos que aprender? ¿Y cómo lo vamos a medir, no? ¿Cuáles son los aprendizajes que debemos incorporar para este nuevo mundo busca con H, y para estas organizaciones que buscan crecer? Y acá siempre pongo este Pac-Man, porque me encanta, porque lo tomo de una frase de Peter Drucker, que dice que la cultura organizacional se desayuna a la estrategia, a la mañana, porque si hay algo que sabemos, es que no se trata solamente de incorporar tecnología, o cambiar un proceso, o brindar una nueva capacitación, porque si no lo compra la gente para la que nosotros trabajamos, no prospera. Es más, muchas veces, el libro este que les decía recién, habla de como que se activa el sistema inmunológico de las organizaciones, ¿no? Llega el cambio, el cambio organizacional, implica un cambio de la cultura, y la primera reacción es como el sistema inmunológico, de defensa, ¿no? Que es sumamente natural. Entonces acá yo les traigo por dónde creo que hay que empezar, o hay que replantearse, la búsqueda de la cultura organizacional, ¿no? Que impulse la innovación. Creo que el mayor desafío lo tienen recursos humanos, y todas las áreas que no son productos, no están orientadas al producto. ¿Por qué? Porque la mayoría de las áreas, tecnología, inclusive marketing, o la parte core de las organizaciones, siempre han tenido metodologías y formas de laburar enfocadas en el desarrollo de productos. ¿Pero qué pasa con logística, con finanzas, con recursos humanos? ¿Por qué no han hecho el salto? No conozco, les diría, ningún espacio de recursos humanos que entienda su rol, el desarrollo, de crear valor, entregar valor, y comunicarlo dentro de la organización como si fuese un producto, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Un gran desafío, que los invito a que lo piensen, los que no lo están haciendo, es, ¿cómo empiezo a pensar desde recursos humanos aquel valor que tengo que entregar y desarrollar como un producto? ¿Y qué quiero decir un producto? Empezar a utilizar, no sé si conocen esto, diseñando la propuesta de valor, esto generalmente lo utilizan, los de marketing, los de negocio, pero también, es una gran herramienta si uno empieza a pensar, ¿qué tengo que desarrollar yo? Perfecto. Un plan de capacitación, un sistema de beneficio, cualquiera de las herramientas normales, han implementado esta lógica de pensar, ok, voy a mapear cuál es ese cliente interno al que voy a servir, ¿no? ¿Qué alegrías tiene? ¿Qué dolores tiene? ¿Qué trabajos en el día realiza, ¿no? Y luego, este va a ser uno de los productos recursos humanos. ¿Por qué digo esto? Porque todas las áreas tienen que empezar a construir con esta lógica, ¿no? Con este lenguaje, con estos elementos, ¿no? Creo, entrego y como único valor, el pensamiento de diseño de producto, áreas que no son de producto, usualmente, ¿no? Pero entenderlas de ese modo. ¿Por qué? Porque empezamos a desarrollar, van a empezar a desarrollar cosas que son totalmente disruptivas, y esa disrupción es el comienzo del cambio de la cultura en una organización. Yo muchas veces, cuando trabajo con una empresa, me llaman precisamente para eso, para desarrollar el producto dentro de recursos humanos, que implique este trabajito de acá, lo hago para los productos, ¿no? Porque muchas veces no están puestos, no están puestos en valor de esa forma, el paso anterior, ¿no? Muchas veces se sigue juntando el equipo de recursos humanos como expertos, convocando quizás expertos externos para diseñar, y termina ahí, ¿no? Y, entonces, acá yo les voy a traer, les traje cuatro, cuatro elementos que son claves, claves para, para este proceso de cultura organizacional. La primera es, construir un propósito compartido, ¿no? Aquellas organizaciones que son más innovadoras, lo que se ha notado como un patrón constante es que todos entienden a qué propósito superior están sirviendo. Muchos autores trabajan sobre esto, especialmente porque, yo siempre digo, EX, el cast, la experiencia del empleado es la nueva experiencia del cliente. Porque si una organización quiere saber qué es esa organización, quién es, qué es como marca empleadora, qué es trabajar en esos espacios, acá lo tenemos, se llama Google. Esto aplica no solamente para los recursos como individuos, sino también para las empresas, estoy seguro que lo sabemos todos, hay un concepto que está basado en esta lógica de la economía, de la reputación. ¿Qué queremos decir esto? Todos nosotros, nuestros roles, nuestros trabajos, existe una economía en esta hipermedia que es la Internet, donde estamos siendo ponderados y observados, ¿no? Y aquella organización que no entiende que desde ahí tiene que empezar también a construir y a mostrar el valor que tiene, es difícil, es difícil que pueda luego trasladar eso a la cultura interna. Si no lo sabemos hacer, ni siquiera para con nosotros, ¿cómo vamos a pedir que nuestro público interno lo entienda, ¿no? Entonces, hay un concepto que se llama el momento cero de la verdad, que como verán por los colores, lo acuñó Google, es muy básico, ya lleva más de 10 años que existe, pero lo vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque los momentos de la verdad son los momentos en que los públicos se enfrentan, interactúan con uno como marca, ¿no? Como marca de empresa, como producto, como organización, ¿no? Entonces, siempre se graduaron a partir de uno, el momento uno de la verdad es la primera vez que interactúo con un espacio. El momento cero de la verdad es el momento que se crea una vez que Internet invade todas nuestras vidas, las atraviesa completamente, porque la idea, la reputación, se construye hoy por hoy en Internet y en los buscadores, ¿no? Y en esta lógica es donde se empieza a construir esta idea de propósito, ¿no? Porque, ¿qué mira el público interno? Mira tu público interno y se ha hecho como un traslado de la confianza, ¿qué dice el de adentro de lo de afuera, ¿no? Y eso, muchas empresas lo están empezando a trabajar dándoles esos elementos de cultura digital, el impacto que tiene tu público interno en su rol y gestión de sus espacios públicos, ¿no? De lo que comparte. Eso es uno de los primeros elementos y se empieza a trabajar con un concepto que se llama co-branding, ¿no? Cómo co-asociamos el propósito nuestro como organización, que lo internaliza ese colaborador y nos ayuda a ponerlo en valor hacia afuera, para que se entienda cómo buscamos entregar ese valor. Entonces, hay esta frase, todos somos jugadores, yo ahora digo todos somos vendedores, toda persona que integra una organización. El esfuerzo de vender, porque la innovación es generar valor y ser capaz de comunicar ese valor para que haya alguien que lo tome, ¿no? Antes siempre recaía marketing, comercial, hoy por hoy en esta nueva realidad hiperconectada de Industria 4.0, las organizaciones y las culturas organizacionales que entiendan que todos somos vendedores, somos un punto de contacto de la organización hacia afuera, somos esa voz y somos ese propósito, son las que tienen más chance de posicionar eso que hacen para adentro y que hace la sostenibilidad del espacio, ¿no? Acá les traigo, en ese sentido hay un autor que me encanta, esto es para realmente lo que les gusta leer mucho, a mí creo que me llevó como una década terminar de leerlo, que es Peter Senge, o Senge, que habla de la quinta disciplina, está la quinta disciplina en la práctica, un libro, creo que me lo puse acá, espectacular, porque explica cuáles son esos ejes claves para una organización, una empresa que aprende, ¿no? Que aprende de sí misma, que aprende en el contexto, ¿no? Son cuatro elementos que él habla, uno de ellos es esta visión, es una visión de alto alcance, que es un propósito, ¿no? Y en este libro, que es lo que quiero destacar, entre otras cosas, hay una parte donde él habla de la comunidad Ubuntu, me encanta esto, que es del norte de Sudáfrica, tiene una característica especial que cuando se cruzan con las personas dicen Sagubona, es el equivalente literal, digamos, no literal, pero conceptual a nuestro hola. ¿Pero qué significa literalmente Sagubona? Te veo. ¿Y qué contesta el otro? Acá estoy. Y el orden es muy importante. ¿Por qué? Porque para la cultura de ellos, hasta que no te veo, no existís. Y cuando te veo y te digo y te reconozco que existís, y te doy la entidad esa y celebro verte, el otro existe, ¿no? Entonces esta idea de comunidad, de común unión, de comuniñón, es el elemento, él arranca gran parte de su libro de la quinta disciplina, te explica que las organizaciones que pueden aprender, crecer y desarrollarse, trabajan este concepto de entender que somos en función de los otros que hacen la organización, ¿no? Un video, un concepto muy colaborativo mentalmente de cómo se construye el valor. Que es uno de los grandes desafíos que tenemos ahora, ¿no? Porque como bien sabemos, las redes sociales y todo el mundo digital, a cambio, ha creado cierto caos, ¿por qué? Porque todos tenemos muchas herramientas de comunicación, ¿no? Somos todos prosumidores, consumimos y producimos, nuestro público interno produce, y se crean nuevas jerarquías que no tienen que ver con la pirámide que tengan organizacionalmente, sino que tienen que ver con aquellas personas que se posicionan a través de otros canales como los referentes, ¿no? Y esta es lógica que él trabaja desde el libro, la importancia de entender que somos lo mucho o poco en función del otro. Que sin el otro no seríamos eso que somos, ¿no? Entonces, esa es la única organización que es capaz de entender y de construirse. Él no es el único que habla de este tema de que la clave para una organización que innova y que aprende y que transforma sus valores es el Simon Sinek, que estaba en el video al principio en que entrevistó al otro autor. El que no vio esta charla, véala, él lo que hizo fue analizar por qué determinados líderes consiguen generar una comunidad, ¿no? Consiguen posicionar un concepto, una marca, un desarrollo y otros, haciendo lo mismo, no, ¿no? Y él lo que hizo es un gran traductor, ¿no? Es una persona que facilita el aprendizaje de muchas cosas y analiza, ¿no? Es muy entretenido verlo. Y él habla de lo que todos conocemos como el círculo dorado. Este círculo dorado es la contribución o el impacto, el propósito que estamos percibiendo. Que no es la misión, que no es la visión, no me voy a meter en eso, pero sí, hay un artículo que lo puse acá en el link del Harvard Business Review donde te diferencia perfectamente todos los elementos para entender que el propósito se está hablando de un impacto o una contribución masiva, de transformación masiva, ¿no? Muy, muy grande. Que generalmente se cuenta con esta historia de la parábola de los tres albañiles que también es muy conocida pero que tiene que ver con que iba en la Edad Media caminando un ciroso y se acerca a tres albañiles y estaban haciendo lo mismo, ¿no? Se acerca el primero y le pregunta qué estás haciendo y se poniendo ladrillos. El segundo, levantando una pared, estaban haciendo lo mismo, ¿no? y el tercero, construyendo una catedral. Cuando hablamos nosotros de propósito, de lo que, en la quinta disciplina es tibia de la comunidad y todo lo demás, tiene que ver con qué impacto, qué catedral buscamos construir. No qué ladrillo, no qué pare, sino qué queremos transformar. Muchas organizaciones, muchas empresas, las más innovadoras, muchas de ellas nacen digitalmente, otras no, han elegido uno y han anclado la mirada organizacional de por dónde va la innovación a ese concepto. ¿Por qué? Porque piensen lo siguiente, el propósito de Airbnb es que cualquier persona pueda pertenecer a cualquier lugar, ¿no? Ese es el propósito, la catedral. Cualquier persona pueda pertenecer a cualquier lugar. No me habla de alojamiento. Si Airbnb se pensara a sí misma como alojamiento, ya estaría en quiebra, ya hubiera cerrado. ¿De acuerdo? Esa mirada de propósito es lo que te permite transformar. ¿Por qué? Porque el alojamiento es el ladrillo de la historia que les contaba, ¿no? La pared, es como ese ladrillo, como alojamiento, es diferente a otros ladrillos, a otras paredes de otro tipo de alojamiento, como podría ser un hotel. Pero el impacto, lo que busca generar en el mundo es lo que orienta la innovación. Y es lo que alinea la cultura organizacional para entender para qué y por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, TED, la charla TED, que como ustedes saben, mañana en el marco del Congreso tienen el segundo TEDx de la UBP, existe desde 1984, estoy segura que la mayoría de ustedes les suena desde los últimos 5, 7, 10 años, ¿no? Pero ¿cuál fue el cambio? ¿No? En el 2002, 11 creo que fue, no, 2001, lo compra Anderson, ¿no? Hasta el 84 era un espacio pago de charla de muy elevado nivel por las personas que invitaban, ¿no? Pago y reducido como máximo a mil personas en un gran auditorio. ¿Cómo revolucionó el concepto? Lo primero que hizo Anderson cuando compró con su fundación el producto este dijo creó un propósito y el propósito es ideas que valgan la pena compartir. Eso es más el eslogan pero la base tiene que ver con crear una comunidad para el entendimiento global. Y fíjense que sin casi gastar dinero se convirtió en la cadena de medio global más grande del mundo porque es gratuito hizo gratuito poder acceder a cualquier charla e hizo gratuito que cualquier espacio que calificara pudiera organizarlo. Y de ese modo se replicó hasta el infinito por todo el mundo, ¿no? La clave está en poder entender a qué propósito máximo estamos creando. Y la mayoría de las marcas orientan todo su desarrollo a ese propósito. Fíjense, Doc, ¿no? No me habla de perfume, champú, etc. Educar y celebrar la belleza real. Para eso existe esa empresa, ¿no? Y todo aquello que celebre y eduque sobre la belleza real estos son marcas y empresas que han cambiado diametralmente. ¿Y saben lo más interesante? Se vuelven interesantes, se vuelven espacios donde las nuevas generaciones están interesadas en trabajar, se vuelve su ventaja competitiva. Es infinidad la cantidad, inclusive comparan en grandes marcas paraguas, digamos, P&G, que es una gran corporación que tiene muchas marcas, aquellas que desarrollan negocio y generan cultura desde un propósito, son las que tienen crecimiento más sostenido y más innovación y tienen más retención de talentos, ¿no? Entonces, esto que parece tan romántico, por decirlo así, romántico no tiene nada porque también está en el libro de las organizaciones exponenciales, que es crear un alto propósito de alto impacto que sea lo que guía. Y no solamente sirve cuando uno trata de innovar y generar contenido y valor hacia afuera. Este es un caso de KPMG, KPMG, para los que no saben, una firma contable grande del mundo, estas las Big Four que se dice, que tenía una problemática interna a recursos humanos que era la retención del talento. Entonces, combinaron dos elementos. El primer elemento fue, establecieron, usaron gamification, que les traje algo de gamification, para diseñar un desafío. Ese desafío fue el siguiente, debían encontrar a nivel global, ¿no? En todas las sucursales que tienen el mundo, ser capaces de encontrar 10.000 historias como organización, ¿no? Colaborativamente como comunidad. 10.000 historias donde se pudiera ver en esas historias, las historias de, es decir, de laburo, ¿no? De trabajo, 10.000 historias en las cuales pudieran ver cómo construían una catedral. No el ladrillo, no la auditoría, no el balance, sino cómo esa auditoría o ese balance construía una catedral, ¿no? Si lograban, acá está, si lograban juntar esa cantidad de historias antes de cerrar el año, no sé si llevan uno o dos días de vacaciones pago, etcétera. Entonces, fíjense, el desafío de 10.000 historias, por ejemplo, combatimos el terrorismo o ayudamos a la democracia. ¿Por qué ayudamos a la democracia? Porque KPMG fue una de las consultoras, un equipo, que fue a Sudáfrica para la elección de Nelson Mandela y fue el que hizo la auditoría y el control de eso. Entonces, fíjense cómo una organización puede entender que lo que hace es la auditoría de una elección o entender que lo que está haciendo es ayudando a garantizar la democracia. O combatimos el terrorismo, ¿por qué? Porque KPMG es una de las empresas contactadas por el gobierno norteamericano para, luego de la caída de las torres gemelas, hacer el control de los movimientos de dinero para combatir el terrorismo, el movimiento de ese dinero. Entonces, así encontraron 10.000, 10.000 formas en que esos contadores, economistas, esa gente de número fuese capaz de entender a qué propósito llevaba. Y fíjense, busquen el caso, lo que habla en inglés porque es muy interesante, fíjense cómo cambia de antes y después de toda esta acción de generar una cultura asociada y enfocada en un propósito alto, ¿no? Siento, deseo, pienso que, siento que mi trabajo tiene un alto impacto en gris antes en celeste arriba. A veces, raramente pienso en buscar otro trabajo, en buscar otro trabajo, fíjense cómo es muy, cada vez más raro pensar en buscar otro trabajo. Todos los indicadores mejoraron, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es todo el propósito o como Peter Senge habla de una visión o organizaciones exponenciales habla de un alto impacto, un alto propósito masivo de alto impacto, ese. Ahora, ¿qué pasa también? Y les va a pasar a aquellos que no lo hayan formulado, sucede muchas veces que luego te encuentras que arrancan, somos una empresa de papitas fritas y van subiendo la escalera y arrancan como que nuestro propósito era ser salado y crujiente y terminan en la paz mundial, ¿no? Esto es un chiste, pero sucede también, generalmente hay que elegir un propósito que, no, el propósito no es algo accionable, ¿no? Es algo que inspira al cambio, que moviliza, ¿no? Esto lo voy a pasar porque no vamos a hacer tiempo, pero sí me gustaría contarles, a ver, sí, lo vamos a pasar, chicos, traje tanto material que creo que nos podremos hacer un pijama party acá, y les quiero contar cómo este elemento emocional lo están trabajando las empresas, este sapo, ¿no? Tommy G, no sé si lo conocen, otra gran empresa les puse el libro, sí, este libro, aquellos que quieren diseñar felicidad dentro de las organizaciones y entenderlo, cómo hacerlo desde un propósito, este lo logró, este le vendió su empresa, que era una empresa que vendía de e-commerce de zapatos a Amazon, y Amazon lo compró, no por el valor de venta que tenía, sino porque quería estudiar cómo construyeron semejante cultura organizacional, premiada como la empresa que con mejor experiencia al cliente, con una cultura organizacional donde la gente amaba trabajar, una de las iniciativas, que yo la trabajo mucho y me encanta, ellos, los procesos de inducción, no los hacen como los haríamos generalmente que imprimimos un par de hojas donde está el manifiesto, los valores, la visión, la visión, sino que lo que hacen es recoger historias, historias de cosas que te pasan atendiendo al teléfono a un cliente o con un compañero de trabajo o lo que sea, y las ponen en lo que ellos llaman Culture Book, el libro de la cultura organizacional. En ese libro ustedes pueden ver pequeñas historias, anécdotas que en el fondo lo que te están relatando es cómo se vive, se trabaja y se atraviesa la cultura en ese espacio y cuando vos entras a la organización te dan eso, están online y los pueden bajar. Cada año lo construye así, ¿no? Y hay tres tipos de historias que empoderan mucho la cultura hacia la innovación, ¿no? Internas, externas y las de marca que tienen que ver con la fundación y todo lo demás. Fíjense, Zappos rompe el récord de 10 horas del servicio al cliente, ¿no? Tiene esas historias locas, ¿por qué? Porque tiene un público interno empoderado para pensar que realmente pueden ir más allá del rol, ¿no? Entender dónde va la cultura. Hay que tener cuidado cuando generamos historias desde las organizaciones porque pasa lo mismo que pasa con el dinero. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hay muchos circulantes de lo que contamos que somos, cada una de esas historias, cada una de esas piezas comunicacionales pierde valor y cuando pierde valor en cierto modo también pierde posicionamiento. Entonces, otra técnica que se puede utilizar para trabajar es la gamification. Que no sé si la conocen, pero básicamente gamification es aplicar las reglas del juego a cosas que no son un juego. La finalidad no es la diversión, la diversión es el canal mediante el cual yo lo concreto. existen dos grandes libros de gamification que sirven que se puede aplicar a cualquier cosa, educación, salud, finanzas, a lo que se les ocurra. Amazon, el año pasado lo empezó a poner en sus puestos más tediosos, ¿no? Los gamificó para lograr que la gente no fuera tan duro el trabajo. Esto lo está haciendo en todo lo que son sus warehouses, donde guardan todos los productos. Creó un videojuego mediante el cual está asociado con la traería real. Entonces, mientras vas haciendo el trabajo de acomodar cajas todo el día, también vas ganando puntos como que gamifico esa experiencia. Otra gente lo que está haciendo es la gamificación para lograr un aspecto sostenible, reciclar, por ejemplo. Cada determinada cantidad de botellas que tiras de adentro te tiraba el ticket para el metro. Está gamificado. Estamos buscando que la gente recicle, pero lo gamifico porque es un juego, pero no es un juego, ¿no? Hay un concepto, un valor por detrás. Ni hablar lo de la lotería. Generalmente, ¿qué pasa cuando pasamos a gran velocidad? Te ponen una multa, ¿no? Penalizamos al que rompe con una regla establecida. Piénsenlo en las organizaciones. ¿Qué hace la lotería esta de, no me acuerdo si eres Suecio o Finlandia, ¿qué hace? Entre aquellos que respetaron el límite de velocidad, sortea las multas cobradas a aquellos que la excedieron. Entonces, en realidad, esto es una lotería. ¿Qué significa? Pasás a velocidad correcta, entras en la lotería por llevarte el pozo repartido de aquellos que no lo cumplieron. ¿De acuerdo? ¿Se puede aplicar a todo? No, no se puede aplicar a todo, pero sí es una gran herramienta para lograr el engagement, ¿no? Muchas de las lógicas del mundo digital están pensadas en términos de gamification. Es más, si vieron el documental, el docudrama este, súper distópico del dilema de las redes sociales en el fondo, lo que nos plantea, cuentan ahí que la gran cantidad de cosas que vemos hoy diseñadas en lo digital está hecho por gente que trabajaba en diseño de juegos en Las Vegas, ¿no? Es la lógica del juego puesto en cosas que no son juegos. Por eso enganchan tanto y por eso generan esa motivación, ¿no? Entonces, cuando trabajamos en la gamification, se diseña. Estas cosas funcionan, no por obra de mágica o mágica, sino funcionan por diseño, ¿no? Y por diseño no me voy a detener porque, como les dije, tengo un montón de material y se me va el tiempo, pero primero entender qué tipo de jugador es nuestro público interno, qué quiero incentivar yo, ¿no? Quiero que sea un explorador y busque la experiencia y quiero que socialice. Primero diseño el perfil de su usuario. ¿Vieron cuando les dije que recursos humanos tenían el gran desafío de empezar a entender lo que hacen como un producto? Y si lo pienso como un producto, empezar a mapear características de cada segmento del público interno y darle una respuesta customizada de experiencia interna y de trabajo colaborativo en su diseño. Toda esa lógica, bueno, ¿quién es ese perfil? ¿Qué tipo de diversión va a haber? Porque la gamification implica yo vuelvo a algo divertido para que la persona, algo que se le volvería tedioso, lo haga con ganas, ¿no? Hay distintos tipos de diversión, telediversión seria, telediversión social, difícil. Esto también, Nicole Lázaro desarrolla todo y te da 700.000 ideas de cómo bajar esto a la acción. Esto es innovación pura, chicos, ¿eh? En el sentido que vos agarrás estos elementos, los aprendés a diseñar y generás nuevas iniciativas, ¿no? Otra cosa interesante es cómo diseñamos el flow de esto, como ustedes sabrán, las cosas que son muy difíciles generan ansiedad y la gente abandona porque es muy difícil la propuesta que hacemos y si es muy básica, aburre, ¿no? Hay técnicas para poder identificar cuál es el nivel y probándolo y desarrollándolo. Esto es apasionante. Son todos disparadores que les quiero detirar cómo construir un loop para que la persona, la motivo, les damos la acción, ¿no? Primero la motivo, entra en el loop, les damos la acción, les doy un feedback que refuerza eso y sigue, ¿no? Y así va cambiando, se vuelve un círculo virtuoso en relación a aquello que queremos lograr dentro de las organizaciones. Tiene seis pasos. Les cuento que yo le he desarrollado este año un caso local para no decir, bueno, les hablo solamente de lo que están los libros que a lo mejor ustedes pueden acceder o encontrarlo. Trabajé con ingenieros agrónomos, ¿no? Ingenieros agrónomos, ¿no? Que hacen fuerza comercial para vender en el marco de la pandemia sin poder salir al campo, ¿no? A explicar qué productos usar, cómo usarlos a los distribuidores o a los productores agropecuarios. Les cuento rápidamente que hicimos estas tablas de explicación aburridas, largas, con un PowerPoint y todo lo demás, lo convertimos en un juego. La finalidad no era el juego, pero a través del juego, que lo hicimos online, como una, el avión secuestrador que se llevó a los cultivos de soja y de maíz, a través de eso en 25 minutos, utilizando WhatsApp y pequeños videos hechos con TikTok y con comodines, ¿no? En 25 minutos recorríamos toda la cartera de productos, los beneficios y el impacto que tenía. Yo los entrené primero en lo que es co-branding, construir su perfil profesional, en gamification, entendimos bien, y luego gamificamos algo que ellos por lo general explicaban de manera técnica, como ingeniero. Esto lo he hecho con ellos también con ingenieros, él trabajó el co-branding con empresas tecnológicas de Córdoba, bastante, ¿no? Es como cambiar ese mindset y entender que todos somos vendedores y todos tenemos que generar valor. Vamos al segundo, la importancia de experimentar. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, un alto propósito, ayuda a la cultura organizacional para la innovación. Libertad para experimentar, lo que se ha probado en todo, digamos, especialmente en el libro de organizaciones exponenciales, que las compañías se transforman cuando tienen la posibilidad de hacer micro o pequeños cambios de pequeña escala, ¿no? No existe más esa planificación, bueno, vamos a hacer todo esto, no. Las compañías crecieron haciendo decenas de pequeños micro cambios en el diseño. Piensen ustedes como recursos humanos, no piensen cómo cambio todo mi sistema de beneficio, micro pequeños cambios, los prueban y eso les da información de valor, esa información de valor es lo que utilizo nuevamente para reformularlo y volver a probarlo, ¿no? Y así se va dando toda esta lógica de iteración, que es una lógica muy de pensamiento de diseño, de design thinking, ¿no? Desarrollo de producto, que por lo general no lo teníamos, teníamos una idea de gran planificación. Entonces siempre hablo que en el fondo, como no somos tecnológicos, y el cambio primero es cultural y organizacional desde el mindset, hablo siempre que hay que pensar, hay que dejar de pensarnos como un déjà vu, el déjà vu es esa sensación de, nunca estuve en esta situación con ustedes, pero se me viene un flash y siento que ya lo viví. Bueno, hay que pasar al boujade, salir de ese metro cuadrado, esto es un concepto, no me lo inventé yo, sino que cuando fui a estudiar a Stanford, me taladraron con eso, en el sentido de que es, no importa cuántas veces esté enfrente del mismo desafío, en la misma organización, haciendo lo mismo, tratar de salir de esa cámara del eco de que todo se ve igual como siempre. Y acá, en este núcleo de estos tres círculos concéntricos, es donde se genera el valor de la innovación, ¿no? Cuando unimos la viabilidad, que tiene que ver con el negocio, la factibilidad, tiene que ser factible tecnológicamente y la viabilidad tiene que ser deseado por la gente, porque no se trata solamente de inventar algo, sino que haya alguien interesado en adquirir lo que generamos desde la organización o ser parte, ¿no? Y por ahí se empieza. Y este es un súper poder en el cual no hemos sido entrenados y es clave, ¿no? La empatía. Y yo sé que es otro concepto que suena romántico como el de propósito, pero realmente la capacidad de escucha activa para identificar los puntos de dolor de nuestro público interno o de nuestro público externo. Y a partir de ahí desarrollar una solución o una mejora de los productos que damos, interno o externo, es la clave. No hay otra. Es decir, no hay otra. No existe una vela revelada ante un libro. Digamos, no hay posibilidad de sentarse a escuchar. No hay nadie que se pueda poner en frente de nosotros y nos diga algo que nos... Es decir, nadie sabe más de sus organizaciones que ustedes mismos. Pero aprender a desarrollar estas organizaciones, todo el mundo se considera empático, pero nadie maneja las técnicas de conectar con el otro. ¿Cómo converso para realmente sacar valor? ¿Cómo se evoca en historia la técnica de Toyota? la escucha activa, cómo capturarse el contenido, cómo buceo en otros elementos, digamos. Son todas técnicas de la antropología. Sea de una antropología o la psicología, cualquiera que estudió ciencias sociales lo tenemos muy incorporado, pero las organizaciones no tienen su público interno capacitado en esto. Y este es el gran desafío, ¿no? Y que se plasma en esto que es un mapa de empatía que se utiliza mucho para desarrollar la innovación. Y fíjense que muchas respuestas no son tecnológicas. Si fuese tecnológico, por ejemplo, un punto de dolor de esto es el ruido que hace, la complejidad que tiene, por ejemplo, a los niños hay que darles anestesia para que puedan entrar ahí. Si nosotros quisiéramos solucionar el dolor de un niño, ¿no? De entrar ahí, el ruido, la cantidad de tiempo, hay que anestesiarlo, etcétera, y digan, bueno, ¿qué hagan tecnológicamente? Un tomógrafo sin techo, sin ruido y rápido. ¿Está? Pero probablemente no es viable económicamente si no ellos lo hubieran hecho, aunque han mejorado bastante. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es el diseño innovador desde la empatía? A los niños les gusta la historia, así lo hicieron, ¿eh? Esta innovación, si quieren ponerlo, como la realizó General Electric hace 20 años atrás, es un caso súper viejo, pero es muy sencillo de explicar, y aparte el año pasado se implementó en Córdoba, en el cual trabajaron con pensamiento de diseño, empatizaron con el cliente, al con el que iban a trabajar, y entendieron que a los niños les gustan las historias, y si esa experiencia que era fea la transformaban en una historia, la disfrazaban de algo, quizás, y bueno, y los resultados, los indicadores fueron espectaculares, ¿no? La cantidad de, bajó la tasa de anestesia, de movimiento dentro del tomógrafo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso es lo que yo les quiero traer como para que ustedes vean, y hay muchos ejemplos. Yo les cuento uno, que trabajé con este mismo equipo de comerciales, creamos el diario íntimo de un comercial para atravesar este año, utilizando todo lo, creamos una cultura organizacional, digital, desde el punto de vista, cómo construimos, cómo empatizamos con ese público que está atravesando un problema. Entonces, cada vez que visitaban a un cliente, tenían que hacer un pequeño podcast, pequeño podcast de tres minutos, entre uno y tres minutos, explicando qué pasó y todo lo demás, y volcarlo en el grupo, para empezar a empatizar con la situación de este grupo que tenía el gran desafío de mantener las ventas en este contexto, ¿no? Entonces, y no solamente eso, lo fuimos formando en cómo contar una historia, el storytelling, cómo se genera engagement contando esa historia. Entonces, por un lado, generábamos empatía y por el otro, transmitíamos habilidades blandas de comunicación y de storytelling en el marco del trabajo real, no de una capacitación, ¿no? Entonces, otro elemento fundamental acá es empezar a pensar, las empresas no sé por qué tratan de hacer pensamiento divergente y convergente al mismo tiempo, ¿no? La creatividad se trabaja en etapas, divergente, abro la cabeza, ¿no? Disparo la cabeza, no pongo peros, me sigo por la intuición, no importa si sea, es ridículo, tiene que ver con abrirse, mientras que el pensamiento convergente es más el abogado del diablo, focalizo, racional, analizo. Muchas veces cuando yo voy a las organizaciones o veo los equipos, tratan de hacer ambos procesos al mismo tiempo, tiran una idea y la matan por ridícula, tiran otra idea y la desafían racionalmente, entonces, eso no funciona, nadie construye así en la innovación, hay un momento en el cual el equipo piensa libremente y vuela desde la intuición, etcétera, y hay otro momento donde uno converge. Naturalmente, desde niños nacemos con qué pensamiento, con el divergente, por eso un niño con una caja se divierte muchas veces más que con un juguete que uno compra en la juguetería, ¿por qué? Porque la caja puede convertirse en cualquier cosa y porque el niño el pensamiento divergente que hace te saca del pensamiento concreto de que es una caja, eso puede ser cualquier cosa, el pensamiento convergente te lleva a pensar que es una caja, ambos pensamientos son fundamentales para la innovación, pero el gran error que hay es que no entendemos que son procesos distintos, entonces, hay que entrenarnos en creatividad, hay muchas técnicas, este libro es espectacular, se llama Game Storming en vez de Brainstorming, en el cual ustedes de Recursos Humanos pueden generar un montón de dinámica para desarrollar ese elemento creativo, es más, les digo, cada vez que arranquen de ahora más un Zoom, busquen un ejercicio ahí, les toma cinco minutos, es lúdico, es divertido, abre la creatividad, relaja, y a partir de ahí entren con el tema que tenga que ver con la orden del día. Otro elemento importante para entender en la generación de esta cultura es, nunca nos enseñaron a formular los problemas, siempre nos invitaron a saltar a las soluciones. ¿Qué quiero decir con esto? Cada vez que yo trabajo en innovación y con equipo y les muestro esta foto y les pregunto ¿qué problema tiene esta chica? ¿Qué necesita? ¿Saben lo que me dicen todos? Piensen, no puedo escucharlo, pero voy a leer su cabeza y la mayoría de ellos que me dicen que necesita esta chica, le encanta leer y quiere buscar su libro preferido, ¿qué es lo que necesita? Todos me dicen una escalera. ¿Y saben cuál es el problema cuando nosotros como organización en nuestros equipos definimos los problemas o las oportunidades como un sustantivo? Cuando nos ponemos a crear, ¿qué vamos a crear? Una escalera más alta, más baja, más liviana, de un material, de otro manera. Y ahí no hay innovación. Cuando uno define los problemas, que no siempre es fácil, tengo un ejemplo muy sencillo, los tiene que definir como un verbo, porque si lo que yo digo es que esa niña necesita alcanzar el libro, puede empezar a pensar una gama muy amplia de elementos, que no es solamente una escalera, que me permiten que alcance el libro. Esta cosa la tengo yo acá en mi biblioteca y lo tiene de niña para bajar cosas de las estanterías. Tenemos que entrenar a nuestro público interno si queremos que sea innovador en definir, aprender a definir los problemas como verbos y no como sustantivos. Otra cosa importante, cuando empecé a estudiar innovación, me pidieron que hiciera mi plan de carrera como una persona T. Nunca lo había sentido, en un momento pensé que me hablaban de la T, de Córdoba, ¿y qué significa la T? Cada uno de nosotros ocupamos un rol en las organizaciones que tienen que ver con nuestro rol de experto, ¿no? Aquello que estudiamos o por ejercer durante muchos años nos hemos convertido en un experto por experiencia y o estudio, ¿no? Pero todos nosotros tenemos otras pasiones, el fútbol, la música, la cocina, estudié chefe, estudié deporte, esos otros elementos es lo que dicen que hacen que las personas sean personas innovadoras. Sé que toda la organización y mi plan de carrera yo lo debía hacer siempre sin olvidarme de qué nuevo aprendizaje en términos de T iba a agregar. Y fíjense, yo cada año pongo acá abajo las cosas que tengo, bueno, voy a hacer una capacitación, una especialización extra en tecnología, pero luego arriba voy a aprender a bailar flamenco, me puse que año, ¿qué tiene que ver flamenco con lo que yo hago? No tiene nada que ver, pero ¿saben qué? Eso genera nuevas sinapsis y nuevas construcciones creativas. No sé cuánto me queda, Mari, si vos me podés decir para que vea cuándo voy resumiendo. Ya estamos redondeando, André. Vamos, vamos redondeándose. Genial. Entonces, le voy tirando los últimos tips, sí que arrancamos diez minutos tarde, perdón. Este es otro libro que les recomiendo cómo trabajar, desarrollar como personas y luego otro elemento que ayuda mucho es las diez caras de la innovación, ¿no? Cómo construir equipos multidisciplinarios asignándoles roles que tengan que ver con estos perfiles. Este es un libro que se utiliza muchísimo para, bueno, para estas lógicas. Y lo último que quiero dejarles porque no tengo mucho tiempo son dos elementos. Otra mejor práctica que les estoy buscando acá es el traje del emperador. Esto es uno de los, no sé si conocen este cuento que lo pusieron el pajarito remendado, que era el emperador contrató unos consultores para que le hicieran un traje y en realidad estaba desnudo y nadie se lo decía, ¿no? Solo un niño tuvo la valentía intelectual de decirle que estaba desnudo. Esto pasa en las organizaciones también, ¿no? Nadie le dice al que sufre broncemia, ¿no? Digamos que es una enfermedad fantástica porque no existe, le inventó un cordobés, una charla TEDx de esto, que en el fondo son esas personas que tienen mucho cobre en la sangre y que no permiten, es como el disenso, no permiten la exposición, la vulnerabilidad, y esto es el elemento que hay que cambiar y se empieza a hablar de que las organizaciones tienen que incentivar a los herejes. Esto es lo último, prometo Mariana, me cabría hasta el infinito, que tiene que ver con esto que les hablo de la valentía intelectual, no puede haber una organización que genere una cultura de la innovación si no cuida a sus herejes e incentiva esa valentía intelectual del niño que le dice, che, pero pará, estás desnudo. Les pongo un video que dura tres minutos y cierro, ¿de acuerdo? No quiero irme sin dejarles en este video. The first thing I think about when we think about people trying to do work as far is how does that change the work of leadership? Meaning, who is a leader? How do they define what their job is and what they should be doing? So, what changes that? This is a really key distinction is between leadership and managers. Managers try to get their team to do what they did yesterday, but a little faster and a little cheaper. Leaders aren't sure how to do the thing, but they know that if they can share their vision and their emotion with their tribe, with the people who are following them, the thing will get done. But only if the people who are following buy in. So, you can be a leader of people, but you can't be a leader of hourly employees who have that. You can be a manager of them. I was part of the CIA and she put it in Telepedia and she stood up, this was in front of the IBM audience, she stood up and she said, I'm a heretic and whatever one of this audience is going to think is I'm the person you want to squash, put away, put it in the corner and what I'm here to tell you is you need to not only try to celebrate your heretics but create more because they're the folks who are creating the future. They are actually your friends. They are not fighting against you. How do we make organizations in the world safe for heretics? I love semantics because I think the words matter a lot. So you're talking about the word heretic. There's a bigger thing in religion than faith. Religion are the rules created to maximize the chances that your faith will do what the manager wants you to do. And what a heretic is, the someone who has faith could turn less about it. And that distinction is important. So John Patrick, when he was at IBM, helped transform the company, helped affect the internet as we know it today, John was a heretic because IBM was filled with religious rules, all sorts of religious rules about what the door is shut, how the dress, how the people talked to people about how many people could be in the room, all these rules. John suspended all of them. But the faith of what IBM stood for, which is smart people helping other smart people improve their productivity, never wavered. And so when he had a church in one or the other, he suspended religion and that made him a heretic. Heretics sometimes get fired, but heretics no one had no choice because it's who they are. So what you need to do as manager, as leader, as entrepreneur, as owner, is to say, this is our faith and only hire people who are willing to raise and suspend the religion anytime it makes sense. Well, this is what I wanted to say that I wanted to say is to invite them to begin to think the cultural organizational as a place that is safe for the hereges that are within the organizations that want to change. The faith is that high purpose that they want to persevere, to hire people who adhere to that and start the path to build a culture and the last question that they leave and now, yes, this is the final 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 until you get mad is who are you going to molest to? The innovation molesta, incomoda and always say the first thing that you have to incomodar is one and ask okay, a partir of today what a different microcambio will I do in my processes in the way that I do because nothing nothing mobilizes more than the example so well, thank you I have I have for two I have for two more the year that comes complete with the other 50 films and the next to the VPL I have to give me the back to the other 50 we have a exclusive exclusive two cosas well, te sientas sola yo también sé que es un walkman yo también amo Simon Sinek lo amo y yo también trato de hablar justamente con mis alumnos que me estaban chateando de empresas innovadoras de SAPOS de Mindset Digital de empezar a también hackearnos a nosotros como profesionales de recursos humanos o de capital humano que empezamos a trabajar todo el tiempo metiendo en los procesos y empezar a pensar en el diseño de experiencias memorables dentro de una organización y el del Customer Employee eso me parece que es central que nos tenemos que hackear nos tenemos que desafiar si Growth Hacking Growth Hacking otro libro que estaba en mi presentación y no llegué a ponérselo googleé el blog que tiene que ver con cómo diseñar crecimiento exponencial básicamente a partir del diseño de producto aplica para áreas no de producto como puede ser recursos humanos exacto André pregunta acá de una de nuestras participantes quería que le compartas nuevamente el artículo de Business Hardware Review que lo mencionaste no sé si después vas a compartir parte de la presentación o vas a dejar esos links comparto todo y lo comparto supongo que el WP se los puede mandar por correo y si no por cualquiera de mis redes sociales me escriben tengo todos los pay, todos los libros, todos los elementos colaborativas como siempre genial no, es lo que pasa son disparadores mi idea es darle muchos disparadores para que le germine la cabeza la intriga de lo que hay ¿no? absolutamente y la última una pregunta de Miriam Jiménez romper los esquemas ¿sería ser una persona T o una persona T como dijiste romper tus esquemas? en realidad lo de la persona T tiene que ver con empezar a entender el desarrollo profesional no como un experto en un solo área ¿no? yo soy el chico de finanzas ¿no? pero una persona de finanzas que a su vez le gusta la música cocina todos esos otros elementos enriquecen su mirada de las finanzas ¿por qué? porque una cuestión de neurociencia que lo hablo muy por encima porque se va a tener un neurocientífico luego la creatividad chicos en el fondo es depende cuánto contenido nos ponemos y cuántas nuevas conexiones hacemos ¿no? entonces un finanzas que lo impulsamos a que no solamente tome cursos de AFIP sino que también tome otros elementos ese nuevo contenido uno nunca sabe cómo lo va a combinar para soluciones más creativas para vincular cosas esa es la creatividad conectar cosas entonces y no del mismo tema si solo metemos tema de finanzas es muy difícil que puedas generar algo muy distinto unir los puntos como dice Steve Jobs en su mítico relato bueno André tenía una preguntita más pero a razón de puntualidad te súper agradecemos ha sido muy generosa perdón a todos perdón a todos y bueno te vemos en la charla TED estamos ansiosos y bueno mil gracias por tu generosidad y tu elocuencia y tu forma y tu pasión es la pasión que emana de ahí muchas gracias y gracias a todos por participar de esta charla y de todo el congreso sí y a mí por invitarme gracias al UVP que me tienen tanta consideración y me hace ser parte de esto así que gracias a todos gracias gracias a todos chao gracias a todos Gracias por ver el video.